Más de 300.000 personas acudieron al megaconcierto Venezuela Idlei, el cual reúne en Cúcuta, Colombia, a diferentes exponentes musicales para recaudar fondos y alzar la voz en favor de este país sudamericano. El encuentro masivo tuvo como objetivo principal crear conciencia y sensibilizar al mundo sobre la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, así como recibir donaciones y exhortar a que se vuelvan a abrir las fronteras para que la ayuda humanitaria que se recaudará en el show llegue a quienes lo necesitan. Entre los artistas invitados estuvieron Aleso, Alejandro Sanz, Carlos Baute, Carlos Vives, Fonseca, Juanes, Maluma, Miguel Bosé, Reyk, Paulina Rubio, Silvestre Dangon, Ricardo Montaner, por mencionar algunos. Venezuela Idlei fue organizado por el magnate inglés Richard Branson y el empresario colombiano Bruno Ocampo, con el apoyo de artistas y voluntarios expertos en diferentes áreas que han decidido unirse a la causa. Los ingresos se destinarán a la ayuda humanitaria a través de una inversión social sostenible para Venezuela. Los fondos se recogerán a lo largo de dos meses, durante los cuales se realizarán investigaciones para determinar las necesidades principales y el mejor destino para esta ayuda. La organización Sin Fines de Lucro, a cargo de administrar las donaciones recaudadas, es la Fundación Solidaridad por Colombia, una ONG con 44 años de experiencia en el manejo de recursos con el propósito de ayudar a las poblaciones vulnerables. Notimex.